¡Hey! ¿Qué pasó? Soy yo, Subana, RonnieGTX. Sí, ha sido un buen tiempo desde la última vez que nos vimos. ¡Más o menos como 8 meses! Y la verdad es que este video, básicamente, no es un video normal de lo que yo hago. La verdad, no me gusta hacer esta clase de video para mi canal. Ustedes saben que RonnieGTX, yo simplemente hago los videos que hago ahí. Cualquier otra cosa yo hago en otro canal. Durante todo este tiempo, siempre hubieron personas que me preguntaban qué estaba pasando conmigo, qué había pasado con el canal. ¡Ronnie! ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Te metieron preso fue? ¿Te enfermáticas? ¿Ahí te comas? ¿Saliste embarazado? ¡Way! ¿What? Y luego de tantos meses sin hacer video, una explicación es básicamente una deuda que tengo que cumplir. O sea, 8 meses, eso nunca había pasado en mi canal. ¿Verdad que no? La explicación larga incluye muchos detalles, pero la corta, como diríamos los dominicanos, me estaba llevando el diablo. Para comenzar 2017 ha sido un año muy malo para mí. Comenzando el 1 de enero, donde se me quemó la casa donde vivía y todo lo que tenía. No, no es broma. ¡Se me quemó todo! ¿Tú te estás riendo? ¿En serio tú te estás riendo? Ya a esta altura, básicamente, yo lo digo con una ron sonrisa. ¡Se me quemó la casa y perdí todo! Pero en ese entonces no fue tan gracioso como yo lo digo ahora. En esa temporada de diciembre yo andaba para otro estado visitando a unos familiares. Subí un video, yo creo que fue el 28 de diciembre, que fue mi último video. Y el 29, básicamente, me fui para otro estado visitando a unos familiares. Y allá, básicamente, el 1 de enero, como a las 13 de la mañana, me llamé el sistema de alarme para explicarme que alguien se estaba metiendo en la casa. Bueno, luego de un rato y que ellos enviaron a la policía, sucede que era un incendio. Ahí en ese incendio, básicamente, yo perdí todo lo que tenía, con excepción de la ropa que yo tenía conmigo de vacaciones, la cámara y el CPU de la computadora grande, que la pude así mojada, yo dije, yo tengo demasiadas cosas importantes. Y la saqué de los escombros con el objetivo de sacarle el disco duro y después de todo este tiempo, cuando la vine a probar, funcionaba todo. El equipo de grabación que tenía en el basement, se cayó, básicamente, el piso, y el piso le cayó arriba de todo. Pero eso fue solo el principio del 2017, primero de enero del 2017. De ahí salí yo, básicamente, con una baletica, que era lo que yo tenía conmigo cuando ocurrió el incendio, que yo andaba de vacaciones, la cámara. Yo saqué algo más. Ya, eso fue todo. La casa era rentada, pero tenía una seguranza en los bienes. Y ellos me pusieron en un hotel y duré, básicamente, casi dos meses viviendo en un hotel. Y de ahí me mudé para un apartamento pequeño de una habitación. Y ese apartamento fue una experiencia horrible, un lugar horrible. Yo, oh, Dios. Creo que para marzo o abril, ya, básicamente, yo tenía mi cámara, había comprado cosas para equipo, para grabar. La verdad fue que yo estaba en modo sobrevivencia. Yo no tenía la cabeza para hacer video. Aunque tenía el equipo ya que había comprado, yo no tenía la cabeza para hacer video. El apartamento donde yo estaba viviendo era horrible y eso no vivía en paz. Y cuando uno está así, yo, básicamente, a mí no me gusta hacer video. De que venía a reírme aquí con la carita y por adentro, todo triste. Eso no es lo mismo. Luego de que ya el incendio se había determinado la causa del incendio, que fue problemas eléctricos, la aseguranza pagó parte de los bienes. Y yo aún seguía viviendo en ese apartamento del diablo, donde yo oía a los vecinos tirándose a tapeo. No iba a poder grabar video ahí. Y por cosas de la vida, como dicen, no es mal que por bien no venga. Era tan mala, tan mala la situación que yo estaba pasando en ese apartamento que terminé comprándome una casa. Esta casa donde yo estoy aquí es mía. No sé, para todo el mundo tiene goals diferentes. Yo, siempre que yo te doy una propia casa, aquí mando yo. Yo como que hablo demasiado M y me desvió rápido del tema. Otra cosa también es que durante todo este tiempo mi estado mental no estaba bien y eso me llevó, yo básicamente estaba en una maldita depresión que me levantaba a trabajar y de trabajo a la casa, a acostarme, a jugar un poco de Battlefield en PlayStation 4 y eso era todo. Así estaba yo. Es tan tal que duré básicamente un mes completo con una gripe. ¡Un maldito mes con gripe! ¿Quién diablos hace eso? Nada más un deprimido mental. Como ustedes verán, he ganado mucho peso, todo eso debido a la situación en la que estaba. Mira, mira, yo paré con mando de tan gordo y mira esta panza. ¿Tú crees que eso es posible? Luego de que la situación ya había pasado poco, me mudo a la nueva casa, todo bien. Sucede lo de la apocalipsis. Yo siempre seguía viendo YouTube porque hay YouTubers que yo miro de vez en cuando. La mayoría son en inglés de noticias y vainasí. Pasa lo del apocalipsis, donde básicamente YouTube se lo está llevando el diablo. 2017. Todavía no ha pasado 2017. Los promotores están saliendo de YouTube. Hay un viaje de contenido que le están quitando los ads. Ustedes saben cómo había muchos YouTubers que decían, no, porque esto lo hacemos por ustedes, ustedes me entienden. Y si aunque a mí no me paguen, no lo hagan. Vamos a ver ahora quiénes lo van a hacer. Yo veo a YouTube por ahí que hasta los títulos los ponen en inglés para llamar más atención. Lame, bitch. Mi canal básicamente ya le dieron duro. Los videos están ahí todos disponibles, pero si se dan cuenta, yo creo que tengo 40 videos demonetizados que básicamente no están produciendo nada. Todavía hay muchos de ustedes que van y dejan comentarios diarios. Yo lo leo. No todos. Pero yo lo leo. Pero no todos. Esa situación básicamente desmotivó a muchas personas. Hay mucha gente ahora mismo que no están haciendo videos. Muchos de los canales que yo veía no están haciendo videos. Y eso me lleva al próximo tema. ¿Qué me va a pasar con RONNY GTX? Bueno, RONNY GTX sigue. Por ahora seguimos los videos de la misma forma, con el mismo formato. Eventualmente me gustaría evolucionar. Un proceso de evolución, compañero. Me gustaría evolucionar el canal en otra clase de contenido. Que sea RONNY GTX, pero algo un poco diferente. Claro, un poquito más limpio y etcétera, etcétera. Porque aún así, si tú haces un contenido que a YouTube no le gusta, básicamente ellos te hunden el canal. Ya no simplemente te desmonetizan los videos. Te lo hunden. ¡De maldad! Es como dice en mi país, a la garata con puño. Vamos a seguir haciendo videos ahí para la gente que le gustan los videos. Vamos a seguir haciendo... Vamos. Vamos. Como que yo tengo un maldito estudio aquí. Voy a seguir haciendo videos para la gente que le gustan los videos. Voy a seguir haciendo videos por esa gente que comparten los videos. Claro, uno quiere el apoyo de la audiencia que tiene y quiere ver su canal crecer. Y por esa gente que voy a seguir haciendo videos. Voy a seguir haciendo videos porque hay gente que le gusta lo que se hace en este canal. Y a mí me gusta con placerlo. Viene video para la gente que le gustan los videos de verdad. Viene video para la gente, los haters que están suscritos a mi canal esperando a que se caen, que la pasaban burlándose. Esos mensajes también llegaban. Viene video para la gente que ve los videos con sus amigos en la escuela. Y viene video también para la gente que ve su video escondido en el baño. Donde nadie más sepa que está viendo videos de Ronnie GTX. Porque yo no soy ningún popular. Y le da vergüenza que vean que están viendo videos de alguien que no es popular. Y como dije ya a la hora que yo subo este video. Se puso seria la vaina. Pero Ronnie. Y tú por qué no me habías dicho esto antes. Por alguna red social o algo. Tú quieres una pescosae. Hay muchos youtubers que yo conozco que hubieran hecho una recoleta. Y muchachos. Esa es la condición perfecta para hacer un video y ganar simpatía con la gente. Pero yo trato de ganarme a la gente con el contenido que yo hago. No dándoles pena. Para muchos de ustedes esta noticia es nueva. Pero la verdad es que ya yo lo había dicho hace mucho tiempo. En Facebook. En Twitter. En Instagram. Pero que muchos de ustedes no me quieren seguir en las redes sociales. Para mantenerlo activo. Y mantenerlo informado. ¡Cogen ahí! Antes de irte de este video. Ve y sígueme. Para que si pasa otra desgracia. Tú sepas. O sea de 400 mil y pico de suscriptores. Yo tengo una página de Facebook. Pero lo que tiene son 70 mil. Y yo cuando fui a explicar la situación. Que le dije. Mi gente. Me pasó esto, esto. Se me quemó la casa. Puse fotos. Y hubieron gente que tiene de los cojones de decirme. Coño, Ronnie. Hablador. Pero se entiende. O sea una persona que supuestamente. Le alegra las 5 minutos a otra persona. Es difícil imaginarse que a esa persona. Los curan de gracia. O que subran de depresión o algo así. Yo le expliqué a unas cuantas personas la situación. Y los que hicieron que me vieran en mi cara. ¡Se derronia! Se ve que va a piar. ¡La ladura! Bueno y no quiero que este video se haga más largo. Voy a cortarlo ahora. Como se habrán dado cuenta. Tengo la cámara aquí. Aparentemente no encuentro mi micrófono. O sea tuve que grabarlo con el teléfono. Vamos a ver como me sale esto. Y nada. Ahí nos vemos.